Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Soy Yasna Pino y les doy la bienvenida a este rinconcito de las manualidades de Casa Puccini. Nos hemos venido encontrando desde hace ya mucho tiempo y siempre me están preguntando por esta muñeca que yo tengo acá. Por la muñeca alfiletera o esta costurera, esta abuelita costurera, fue un regalo que me hicieron para mi cumpleaños del año pasado. Está tejido en la técnica del amigurumi y ustedes saben que yo no tejo así que no se las puedo enseñar. Así que decidí, ya que tantas personas quieren hacer estas muñecas costureras, que para este Día de la Madre un excelente regalo. O para nosotras mismas también, puede ser esta hermosa muñeca costurera, pero de hecho es la técnica que yo sí manejo, que es la costura y el pañolensi. Hoy vamos a trabajar con esta señorita que nos va a acompañar a hacer nuestras manualidades cada vez que tengamos que hacer un nuevo proyecto. Vamos a utilizar los materiales de siempre, en este caso pañolensi, algodón sintético, hilo perlé, aguja, algodón, ya se los había dicho, mucha decoración y toda su imaginación. Los moldes van a estar publicados en Facebook Casa Puccini, álbum de fotos Día de la Madre 2023 y en la caja de información de este video vas a encontrar el enlace para los moldes en PDF y en ambos casos los vas a imprimir en tamaño carta. La caja de información aparece haciendo clic sobre el nombre del proyecto en este video. Cuando tú ya tengas tus moldes, lo primero que vas a hacer es comenzar a trabajar con el cuerpo. El cuerpo va a constar de tres partes más su base, que van a ser estas y la base que la tenemos por acá. Esta, la que va completa, es el delantero. La que tenemos acá, que es como a la mitad, la cortamos dos veces y es la espalda y esta es la base. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar como siempre con punto festón. Si tú no lo sabes hacer, busca el paso a paso acá en este mismo canal de YouTube, en las listas de reproducción, tips y consejos útiles, cómo hacer el punto festón y vas a ver paso a paso para que lo puedas repetir todas las veces que sean necesarios. Vamos a coser la curva y vamos a coser la recta, juntas, de a dos. Nos va a quedar de esta manera, lo que va a dar inmediatamente la espalda y la parte de atrás. ¿Ven? Y esto, nosotros lo vamos a unir con el delantero, haciendo coincidir. Si lo abrimos no nos va a coincidir. ¿Qué tenemos que hacer? Juntarlo y hacer coincidir las orillas, de esta manera. Esa es la manera en que tú lo tienes que hacer. Hacer coincidir todas las orillas. ¿Ves? De esta manera. ¿Por qué? Porque lo que tenemos hacia atrás va a quedar después levantado, como su colita. Ahí y el otro lado. Y si tú te fijas, acá también nos va a quedar un poquito más levantado. ¿Por qué? Porque necesitamos espacio para el refuerzo. Y ahí nosotros vamos a tener que introducir, ojalá un palito de maqueta de unos 6 milímetros, o un palo de brocheta bastante grueso. ¿Cómo cosemos? Esto ya lo tenemos cosido. Y cosemos contorno completo. Al llegar a la punta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Meter un palito de brocheta y rellenar el cuello, para que después no nos cueste tanto. Y cosemos hasta llegar a la otra punta y nos va a quedar así. Miren. Eso es lo que nosotros tenemos que obtener. De esta manera. Miren. Ahí. ¿Ven? Esto lo vamos a correr. Vamos a rellenar. Yo voy a rellenar un poco nada más, porque esto tiene que quedar muy firme. Pero yo voy a rellenar nada más un poquito, para que ustedes vean cómo va a ser el siguiente paso. El cuello y la parte de arriba yo ya lo tengo más relleno, para que no me costara tanto. Y a medida que voy cosiendo, relleno por lo menos el cuello, que es una de las partes largas, que eso tenemos que hacerlo siempre a medida que vamos cosiendo. Con la mano, yo no uso rellenadores. Me preguntaban el otro día, por rellenadores yo uso la mano. Siempre tratando de dejar el espacio suficiente, para que entre la mano, ¿cierto? En la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque eso me permite acomodar, sin tironear, la tela. Con los rellenadores dejamos un espacio muy pequeño. ¿Y qué nos pasa? Que empezamos a empujar, empujar, y podemos deformar la tela. Esto va a quedar bien relleno, que eso es muy importante. Yo lo voy a dejar hasta ahí, solo para mostrarles el siguiente paso. ¿De qué nos preocupamos? Siempre que el palito quede, ahí miren, en el medio. No a los costados, siempre en el medio. Ahí nos preocupamos de que nos quede bien. Lo podemos mover todavía, porque no está pegado. Y cuando lo tenemos bien rellenito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la base. La base mide aproximadamente 12,5 centímetros de diámetro. La vamos a cortar en tela doble. Y vamos a cortar además, un cuadrado de cartón piedra, para que haga de base y nos quede firme, un poquito más pequeña que la base. Puede ser de unos 12 centímetros de diámetro. Si ustedes quieren. O 3 milímetros más pequeños, 4 milímetros. Ahí ustedes van a ir viendo la medida. Pero esa es una sugerencia. Ahí, y que nos quede más pequeña, ven. Ahí nos quedó más chiquito. ¿Por qué? Porque después tenemos que coserlo y necesitamos que esto nos quede con la facilidad de después meter la aguja. ¿Qué vamos a hacer? Todavía no vamos a usar el cartón. Vamos a ir desde la parte de atrás, fíjense ahí, donde está la costura. Vamos a traer aquí a la rosita. Y vamos a ir afirmando. Nos va a calzar súper bien. Si nos sobrara por costura algún pedacito, ustedes recogen un poquitito, lo llevan y van a ir cosiendo. También con punto festón. Pero van a dejar la abertura suficiente. Cosan a lo mejor un trocito y dejan la abertura suficiente para meter el cartón. Ahí ven. De esa manera. Y ahí cosen completo y lo cierran. Y esto nos va a servir de base para que quede asentada la muñeca. ¿Cómo les va a quedar? Yo ya lo tengo listo. Con un relleno firme. Queda bastante gordita. Ahí está, ven. Ya está asentada la muñeca. Y miren, bien gordita. Relleno bien firme. Yo voy a pegar inmediatamente aquí para que se seque. Mientras continuamos con lo demás. Brazos. Siempre cuatro veces los brazos. Ahí están. Trabajamos siempre como parte larga. ¿Qué quiere decir eso? Que comenzamos desde la parte baja. Vamos dando la vuelta. Rellenamos parte baja. Y a medida que vamos subiendo y bajando, vamos rellenando la parte larga y cerramos. Relleno siempre firme. Recuerden que vamos a coser y necesitamos que nos quede un buen relleno. Tenemos entonces brazos. No tenemos piernas. Tenemos. Vamos a hacer la parte de adentro, de abajo en realidad, el vestido. Para después continuar hacia arriba. Vamos a trabajar en este caso con una blonda. Que sea, ojalá de 10 centímetros. Yo no tenía en este caso la rosada de 10 centímetros, pero van a encontrar a lo mejor en otros colores o de otros tipos de 10 centímetros. Así que si tienen más larga, ¿qué hacen ustedes? Simplemente la doblan o la cortan. Y esta va a ser la enagua. Vamos a ocupar un metro a la que tenemos que hacer un pespunte por toda la parte superior. ¿Ven? De esta manera. Y esto nosotros lo vamos a amarrar al cuerpo. Yo lo voy a amarrar de inmediato y después lo voy a acomodar. De esta manera. Ahí. Y con el mismo hilo que nosotros hicimos el pespunte, lo vamos a acomodar y lo vamos a amarrar. Y esta va a ser la enagua. Si no tienen ningún tipo de blonda, pañal en sí. Blanco, sin problema. Y después ustedes van a ir acomodando. El vestido. El vestido va a constar de dos partes. Que es el canesú, que es la parte de arriba. Y la falda. La falda la vamos a cortar de 90 centímetros de ancho, que es el largo, el ancho que tiene el pañol en sí, por 10 centímetros de alto. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo tengo avanzado para que ustedes lo vean. Aquí está. El canesú. Bueno, los brazos van a ir por fuera, así que de ahí vamos a hacer las mangas. Cosemos solamente los laterales. Solamente esta parte, no nos preocupamos del cuello porque va a quedar tapado. El pañol en sí largo, que yo les decía de 90 por 10 centímetros, le vamos a hacer un pespunte por todo el contorno. Y lo vamos a dejar cosiéndolo ahí en la orilla, con el recogido que nos dé justo con la parte baja del canesú. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo calculamos? Si mide acá 18 centímetros, va a ser el doble. Tenemos que dejar la tira de 36 centímetros y cerrar. ¿Cómo vamos a unir esto a esto? Para que se convierta en vestido. Miren, el vestido está al derecho. ¿Se fijan? Al derecho, miren. La costura está hacia afuera. Y yo lo introduzco por este arito que me quedó de la falda. Y ahí juegan los alfileres. Siempre con alfileres. ¿Por qué? Porque a veces nos confiamos y no, si a mí me queda derecho. Y a veces se nos corre. Así que, usen los alfileres. Vamos a firmar. Vamos a ir dando la vuelta completa. También, si sentimos que nos queda muy larga la falda, o el contorno que nos va a sobrar, recogemos un poquito. Ya, no se compliquen la existencia. Ustedes lo van acomodando. Porque tenemos solo un pespunte, así que eso nos ayuda, porque va a quedar recogido. Si hubiera quedado estirado, ya sería más complicado. Pero, el recogido nos ayuda, si es que nos ha quedado un poquito más largo. Ahí. Y ahí, cuando ya tenemos todo afirmado completo, cosemos con punto festón, contorno completo. Entonces, cuando yo devuelta esto, de esta manera, me va a quedar al derecho. ¿Ven? Yo lo tengo listo. Ahí está. Le agregué también, si es que ustedes no van a agregar alguna pasamanería o algún adorno abajo, háganle punto festón por toda la orilla. Contorno completo. Para que les quede listo su vestido, que pueden utilizar también para cualquier otro tipo de muñecas, haciendo este mismo proceso. Las mangas. Las mangas también las vamos a cortar cuatro veces. Acá las tengo. Vamos a coser de a dos, con punto festón por todo el contorno. Y vamos a hacer puntada envolvente, en toda la parte de abajo. Busquen la puntada envolvente también en los tips y consejos útiles, cómo se hace la puntada envolvente, para que la puedan practicar. Un poquitito de algodón, nada más. Vamos a introducir el brazo. Yo ya tengo uno listo, así que vamos a poner el otro para el otro lado. Ahí. Y vamos a introducir un poquito, solamente un poquito, para dar un poquito de volumen al bracito. Y vamos a poner por detrás del algodón, ahí, el brazo. Nosotros cerramos, de esta manera. Y acá ustedes rematan. Ahí. De esa manera. Y lo acomodan para que se vaya hacia adentro. Y así tenemos los dos bracitos. ¿Qué nos falta para armar? Delantal. Súper fácil. La base del delantal la vamos a cortar dos veces. Que es esta. Vamos a elegir el delantero. Y vamos a agregar los bolsillos. Cosemos primero las rectas del bolsillo grande. Y la recta del bolsillo pequeño. Que sería esa. Y recién nosotros vamos a agregar. Si ustedes lo desean, antes de coser a la base o al delantero del delantal, pueden agregar todo lo que sea decoración cosida. Ya yo después les voy a mostrar cómo va a quedar. ¿Para qué? Para que después no nos moleste con los bolsillos. Si se les olvidó o no la tenían en el momento, lo pueden cosar después. Pero la idea es que no moleste para después introducir las cositas a lo mejor que vamos a regalar. Y cosemos recién la parte baja de los dos. Y cuando tenemos eso listo, recién nosotros vamos a coser la parte de atrás. Ahí. Que cosemos primero todo con punto festón. Si a pesar de toda la práctica que ustedes tengan no les resulta, pues punten punto atrás como ustedes quieran. La perforación que es donde va el cuellito. Cosemos primero eso y después cosemos todo el contorno siempre rectificando lo que se pueda mover. Y eso nos va a quedar de esta manera. Yo ya le tengo algunas cositas cosidas. Miren. Por acá le puse una máquina de coser. Aquí. Una huincha. Acá tenemos una medalla que dice mamá. Miren. Mamá. Puede ser. Te quiero mamá. Súper mamá. ¿Cuál tenemos por acá? Te quiero mucho. ¿Dónde hay otra? Te, corazón mami. Que yo te amo mami. ¿Y cuál más tenemos? Esa. Son cinco si no me equivoco. Dos, tres, cuatro, cinco. Elijan la que ustedes quieran. Y si no la tienen, pueden ustedes hacer ustedes mismas algún diseño. Incluso en goma eva o en algún otro material y aplicarlo. O alguna aplicación en paño lenzi. Lo que ustedes quieran. Después vamos a agregar algunas otras decoraciones. Y tenemos listo el delantal que después vamos a armar. Y ahora vamos a armar la cabeza. La cabeza la vamos a cortar dos veces. La parte delantera del pelo también la cortamos dos veces. Y la parte de atrás la cortamos una vez. Atrás que es lo que cosemos. Por detrás de las orejas. Y acá cosemos parte interna. Y cuando tenemos eso listo, recién nosotros vamos a unir dejando en la parte de abajo una abertura de aproximadamente unos tres centímetros para después poder introducir el cuello. Y el relleno tiene que ir firme preocupándonos de las orejas que queden bien rellenas y no queden vacías. ¿Cómo va a quedar eso? De esta manera. Yo ya la tengo lista. Ya yo agregué los ojos que en este caso son perlitas del número seis. Y las cosí por atrás. ¿Por qué? Porque eso va a ir todo tapado. Si no fuera tapado tenemos que tratar de buscar desde dónde esconderlas o desde acá adentro incluso porque aquí tenemos la perforación. Con puntada envolvente para poder cerrar. Ya vamos a esconder esto. ¿Y cómo lo vamos a esconder? Con su trenza. ¿Qué vamos a lograr haciéndolas? Vamos a hacer dos trenzas de 90 centímetros. Y cada una de las trenzas va a estar compuesta por tiritas de pañuelencia. Por tres. De un centímetro y medio por 90 centímetros. Y así vamos a hacer las dos trenzas que vamos a ocupar. Y nos van a quedar de esta manera. ¿Ven? ¿Cómo vamos a comenzar a trabajar? Vamos a pegar desde acá abajo y vamos a ir dando la vuelta completa. De esta manera. Dando la vuelta completa. Hasta que vayamos cubriendo completamente la parte de atrás de la cabeza. Y vamos a dejar una colita para que sea su trenza que está colgando. Yo lo voy a pegar y en un segundito nos vemos. Muy bien. Yo ya pegué. Si se fijan, todo el pelito alrededor de la parte de atrás de la cabeza. Y le dejé esta colita para que quede como su trenza al costado. Ahí ven. Ahí está su pelito. Si ustedes quieren hacerle otro tipo de pelito con lana o con pelo sintético. Como ustedes quieran. Pero esta es una opción para que podamos trabajar también con pañuelencia. Entonces, tenemos lista la cabeza y vamos a comenzar a armar nuestra muñeca. Teníamos el cuerpo con su enagua, con la blonda de 10 centímetros. Vamos a poner el vestido primero. Bien abajo. Especialmente aquí en los hombros. Ahí. Bien abajito. Para que no nos quede levantado. Si ustedes se fijan, miren, la parte de atrás queda bien levantada. Y esto queda con mucho volumen. Más que una costurera, parece una princesa. Quedó hermosa. Realmente muy bonita ella. Ahí. ¿Se fijan? Y vamos a poner su delantal. Yo al delantal ya le agregué dos cintitas para poder amarrarlo. Si ustedes no quieren agregar las cintas y lo quieren dejar así solito, también puede ser porque también se afirma. No se va a salir porque después vamos a poner la cabeza. ¿Por qué vamos a poner el delantal primero? Para después poner los brazos y que no nos queden muy arriba. Ahí. Y amarramos el delantal atrás. Yo usé en este caso una cinta espiga blanca, pero ustedes pueden usar sin ningún problema la cinta que tengan. Puede ser una cintita de raso también de entre 1,5 y 2 centímetros sin problema. Le hacen un moñito atrás. Ahí. Y que quede bien firme su delantal. Vamos a cortar en diagonal. Ahí. Vamos a ver cómo está por delante. Muy bien. El cuerpo, si ustedes quieren ahorrarse a lo mejor todos los pasos de ponerle ropa, lo pueden hacer de color inmediatamente y agregar a lo mejor solo el delantal. ¿Por qué yo no lo hago de esa manera? Porque siempre se ve un trocito de cuello, ¿cierto? Y me gusta que se vea el color piel, que no se vea todo cerrado el color. Pero si ustedes quieren hacerlo, es una opción personal. Si ustedes quieren hacer el cuerpo directamente de color y poner solo el delantal, no hay problema. Si quieren ahorrarse todo el otro trabajo. Yo estoy mirando, ¿cierto? Mi muñeca. El algodón que quede hacia afuera. ¿Y ven? Por eso yo puse antes el delantal. Porque quiero que me queden los bracitos ahí. De repente podríamos ponerlos muy arriba y nos iba a quedar levantado el delantal. Así que lo vamos a ubicar por ahí. Los podemos pegar, sí, no hay problema. Pero en este caso, si queremos que se muevan, tenemos que coserlos. ¿Ya? Así que los vamos a firmar. Ahí. Y los vamos a coser con una aguja para soft. Cuidado con el palito que tenemos en el centro. De no golpearlo. Tratar de pasar, cuando pasemos por el centro, tratar de pasar con cuidadito. Para no golpearlo. Porque se puede despuntar la aguja. Que es normal de todas maneras. Nosotros a veces compramos agujas y... Uy, pero me duran poco. Es que es normal. Porque las golpeamos, porque golpeamos el palito, porque las telas son muy gruesas y la puntita se va poniendo roma. O las dejamos en el alfiletero y pasamos hasta abajo. Bueno, un montón de cosas. A veces en el alfiletero tenemos 10.000 agujas metidas adentro. Si los desarmáramos, tenemos un montón de agujas adentro. Entonces, eso también las despunta. Ahí. Primer nudo y después, uno, dos, tres en el mismo. Y de nuevo, uno, dos, y el tercero en el mismo. Y así no se nos desarman. Y ven, miren. Podemos mover los bracitos. Y, ¿qué hacemos inmediatamente? Tapamos hendiduras. En este caso, yo voy a poner unos botoncitos con brillo, con strass. Y tapamos hendiduras. Si no tienen de este tipo de botón, no se compliquen. Cualquier tipo de botón. Perlas también pueden ser. Quedarían muy bonitas. Yo sé que ustedes van a buscar la manera, ¿cierto? Ahí. ¿Qué más le podemos poner aquí a la ropa? Ahí tengo una madeja de lana. Tengo una tijera de losa. Por acá tengo una huincha de medir. Estas se las vamos a pegar a la ropa. Siempre, ustedes saben, muy caliente la pistola. Y ojalá pudiéramos usar el 5000, el 6000, el 7000. Pero esos pegamentos se demoran en secar. Así que tenemos que dejarlos el tiempo que sean necesarios. Yo en este caso, obviamente, estamos un poquito más apurados. No los podemos dejar secar tranquilamente. Y en la manito ya al final le vamos a poner su huincha. La cabeza ahora. Ahí. Yo tengo acá mi aguja porque le hice la puntada envolvente abajo. Nos preocupamos que quede abierto para que entre el palito. El palito, fíjense, que no quede hacia afuera, que no sea más grande que la cabeza para que no nos choque arriba. Ahora, ahí, y bajamos. Ahí, ¿ven? ¿Ven que siempre se ve un trocito de cuello? Y tiramos el hilo. Y el cuellito se cierra, ¿ven? Se va hacia adentro. Por eso puntada envolvente. Y ahí ustedes rematan. Yo voy a rematar después para que podamos terminar la muñeca. Le agregan sus aritos, que pueden ser medias perlas o coserles perlas también, si no tienen medias perlas. Le pintan sus cachetitos. Le vamos a agregar un moñito en su trenza, en la que quedó colgando. Si ustedes la quieren más corta, háganla más corta. Eso es como ustedes quieran. Voy a agregar el alfiletero, porque hasta el momento, ¿dónde le vamos a poner los alfileres a la muñeca? Busquen. Hay un video, que ya se subió, donde yo les voy a enseñar cómo personalizar sus telas. En este caso, personalizamos un paño lensi con tela popelina encima. ¿Se fijan? Es paño lensi, pero encima tenemos tela. Vamos a entelar el paño lensi. Así que busquen el video de cómo se hace. Se trabaja con papel bond o termoadhesivo. Y pegamos tela sobre tela. Y con esto, miren, lo podemos coser sin ningún problema. Con aguja e hilo perlé o hilo de coser, también Gutterman, también lo podemos hacer. Y no se nos deshilacha. Nos ayuda mucho a que la tela no se deshilache. Es súper buena en realidad la técnica, así que háganlo. Y yo con eso hice el corazón alfiletero. ¿Por qué? Para que me durara más el paño lensi. Tenemos un corazón pequeñito, porque la mano es pequeñita, no es muy grande. Y yo quiero que me dure más, porque lo voy a estar pinchando constantemente con las agujas y con los alfileres. Así que, por eso, entelé el paño lensi. Ahí está el corazón. Y le agregué una cintita inmediatamente. Y la vamos a pegar acá. Ahí. Vamos a dar la vuelta. Cortamos los excedentes. Acá para un lado. Si ustedes quieren coser o quieren ponerle un broche, también puede ser para que lo puedan cambiar. También puede ser un trocito de velcro. Un elástico. Muy bien, muchas gracias, Javier. También un elástico y así ustedes lo pueden sacar. Un elástico, un cordón elástico puede ser sin problema. Ahí. Yo no lo voy a pegar directo a la manito, sino que voy a pegar cinta con cinta, por si acaso después yo tengo que cambiarlo. Ahí. Y ahí. Y lo vamos a dejar que pegue. Vamos a poner otro poquito de silicona. Ahí. Ustedes saben que yo no les pongo boca, pero eso es una opción personal. Si ustedes quieren ponerle boquita, no hay problema, bórdenla. Si quieren poner nariz, también háganlo. Eso es una opción solamente personal. A mí me gustan de esta manera, solo con los ojitos, pero como les digo, es opción personal. La decoración que ustedes quieran agregar, todo permitido. Ahí le vamos a poner en la mano su hinchita. Todo permitido. Lo que ustedes le quieran poner a la muñeca. Y ahí está. Aquí tenemos una, en el color que ustedes quieran, por supuesto. Y aquí tenemos la otra. Yo creo que, para, ah, miren, yo les agregué aquí una tijera, lista para regalar. Lilo. Unos alfileres gigantes también. Ahí. Acá ya le tenía agregados sus aritos. Ustedes les tienen que agregar los aritos. Y toda la decoración que ustedes quieran, un botón por ahí. Si les gusta el tejido, pueden poner los crochet, pueden poner los toma a punto, como ustedes quieran. Es un proyecto que en realidad da para mucho. Incluso si no quieren ser costurera y quieren regalar otro tipo de cosas con la muñeca, también puede ser. Pónganlo en la flor, por ejemplo. Y se quedaría, pero un adorno precioso. Para el pelo, lo que ustedes quieran. La decoración que quieran. Espero que les haya gustado. Para la próxima clase, Javier, ¿me prestas el próximo proyecto? Vamos a continuar con las amantes de las manualidades. Muchas gracias. Este es el próximo proyecto. Un alfiletero de máquina de coser vintage. Que yo sé que les va a encantar. Es una manualidad express. ¿Qué podemos hacer? Vender, regalar rápidamente y generar a lo mejor algún ingreso con esta ocasión especial. Los moldes. Facebook, Casa Puccini. Álbum de fotos. Día de la madre. 2023. Los de la muñeca, por supuesto. Después cuando hagamos la máquina, van a estar los de la máquina. En la caja de información de este video vas a encontrar también el enlace para moldes en PDF. Y no te olvides de suscribirte a este canal de YouTube que es Casa Puccini. Activa la campanilla de notificaciones para que no te pierdas absolutamente ninguna clase. Incluyendo la del alfiletero de máquina de coser. Y suscríbete también. Facebook, Casa Puccini. Instagram, Casa-Puccini. Y en Pinterest me encuentras como Yaskna Pino Morales. Que estés muy bien. Y nos vemos la próxima clase para que continuemos trabajando con esta máquina de coser. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!